El miembro del Comité Municipal, el director de distrito y a la presa que nos acompaña, igual también el comandante que está entre nosotros y las demás autoridades, estamos acá dando cumplimiento a un llamado del Comité Ejecutivo de que se hicieran hoy simultáneamente a nivel nacional en todo lo que son las asambleas marcha, en reclamo, reclamando el magisterio, una serie de demandas entre ellas, lo que es el aumento salarial para maestros activos y jubilados, mejores condiciones de vida y de trabajo de los maestros de la jornada extendida, lo que tiene que ver con la mejoría del desayuno y el almuerzo escolar, también se está demandando la terminación de las construcciones a nivel nacional y específico también a nivel municipal, donde tenemos algunas obras que deben de ser terminadas, mejores mobiliarios, mejores condiciones de los maestros en los momentos de que no están laborando la jornada extendida, ya que muchos maestros se nos están agotando, se nos están enfermando, porque las condiciones no son las mejores. También una gran demanda es la mejoría de nuestro seguro médico para maestros, el cual se encuentra en pésimas condiciones. El magisterio está hoy de pie, vamos a hacer ocho concentraciones regionales, una concentración nacional, pero de manera unificada, de manera unida, atendiéndolas al llamado del comité ejecutivo de nuestra ADP. Así es que hacemos entrega de las demandas nacionales y locales. ¿A qué más usan eso? Sepan que esto va a llegar inmediatamente a las instancias correspondientes, a partir de esta próxima semana, ya será a partir del martes, vamos a hacer la gestión posible y esto va a llegar al ministerio, inmediatamente el lunes o martes, llegar a la regional con las instancias que corresponden después del distrito y a partir de ahí todo se va a gestionar vía instancia correspondiente. Ya conocemos que es a nivel nacional y eso también deberá llegar al ministro de Educación. Cuenten con eso, cuenten con el apoyo a nivel del distrito, que no pararemos porque no lo engavetaremos, llevaremos esto donde debe llegar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.